Estamos dando al de González El 1175 El del Cristian Ahí va quedando nomás Despacito para que todo quede bien Aquí le falta un negro También es madre Este poquito para el efecto nomás Pues ahí va Saludos Rosa Ahí si quieren Si quieren que les haga uno pues ahí manden Mensaje o no sé Suscríbanse Y pues claro que si ya saben Este Pues bueno No es la gran cosa Pero bueno pues a la llevo Ahí es para compartirlo Y espero que les guste Y bueno pues Mientras aquí seguimos Echan la raza Saludos